El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, disertó como invitado especial en el Foro Nacional liderado por el Departamento Nacional de Planeación, donde se expusieron los resultados del estudio sobre las barreras a la innovación pública en Colombia, ejecutado en toda la región Caribe por la Alma Mater. El concepto de innovación surge fundamentalmente como fuente de mensaje competitiva, precisamente para diferenciarse, para abarcar costos o para precisamente ser más competitivo. En el entorno de lo público debemos reemplazar ese paradigma de competir por el de cooperar, porque en realidad de lo público competimos contra la exclusión, la falta de oportunidades, la pobreza, y entre instituciones lo que tenemos es que tratar de crear sinergias. Y yo creo que las universidades pueden ayudar mucho en eso, sean públicas o privadas. Creo que todos estamos en el deber de trabajar por fortalecer el Estado. En una mesa de diálogo con las Universidades Nacional y Tecnológica del Chocó y representantes del Ministerio Público y Función Pública, el rector Pablo Vera Salazar reflexionó sobre una cooperación que genere sinergias entre los gobiernos nacionales y locales, con la mediación de las instituciones de educación superior para ayudar al fortalecimiento del Estado colombiano desde un enfoque regional. Yo creo que las universidades tenemos que actuar como insabra, como punto de encuentro entre las instituciones, entre los gobiernos nacionales y territoriales. A veces todo se piensa desde el centro, creo que es muy importante llegar hacia las regiones, pero si sumamos las fortalezas de las instituciones educativas con los gobiernos y las formas de participación ciudadana, aprovechando la aceleración de la transformación digital que trajo la pandemia, creo que podemos llegar a construir esa paradigma de cooperar en lugar de competir. Creo que eso es muy importante y es el mensaje que tenemos que promover desde las universidades. Con su rol dentro del estudio, Unimagdalena formulará recomendaciones de políticas públicas a fin de que el Estado incorpore herramientas y metodologías para permitirles a los ciudadanos la inclusión en la toma de decisiones y el acceso a la información pública.